Estamos alegres, Dios es grande, Dios es lindo, también quería decir a los hermanos que ya a principios de junio con la ayuda de Dios vamos a ir a Chesapeake Bay a bautizar, así es que estoy esperando de de, de, ahí de Moisés, David que me digan, Gladys cuándo es que vamos a hacer porque tengo que llamar al hombre con anticipación para ir tempranito en la mañana y bautizar y unir otros hermanos, así que estamos contentos, estamos alegres, Dios ha sido grande, Dios ha sido bueno acuérdense que la parte crucial de la iglesia es junio 28 y no te voy a decir cuánto me he gastado porque te puede dar un ataque al corazón, pero Gloria al Señor después de ese día te voy a decir lo que nos hemos gastado hasta la fecha pero es bastante dinero, así es esto hermano, Gloria al Señor estamos contentos, estamos alegres, sonríe que Cristo vive, amén, Gloria al Señor para mí dejar un placer, dejar al predicador de la ocasión, al evangelista Samuel Ortiz directamente desde Fort Worth, Texas, God bless Aleluya, dáselo más fuerte, dáselo más fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores, Aleluya Dios es bueno, Dios es bueno Amado nos sentimos alegres en este día de poder celebrar juntamente con ustedes el Día de las Madres que bendición, las Madres se ven hermosas, amén en este día y yo estoy seguro que los esposos estamos alegres también Aleluya, me alegro de estar aquí con mi amada esposa que vino conmigo el día de ayer tuvimos un tiempo excelente con los jóvenes y pudimos hacer el gender reveal, amén yo creo que Aleluya, Joshua hizo el video famoso, Aleluya con ese grito de guerra que soltó allí Gloria a Dios si no han visto el videito pueden pasar por nuestras páginas que con el cariño del mundo, amén una de las jóvenes, Aleluya, nos ayudó con el video y las damas, Aleluya que también hicieron sentir muy bien gracias a Dios por este tiempo poderoso, dar un aplauso fuerte a esta juventud hermosa gracias de todo corazón, amén por el hermoso trato del tiempo por el regalo, amén a la familia no me acuerdo muy bien el nombre de una familia que se le acercó a mi esposa a darle un hermoso detalle, gracias Aleluya por esa bendición ya que estamos en expectativa de una niña Aleluya, una niña hermosa, gloria a Dios le vamos a llamar Elena Sofía que significa luz y sabiduría Aleluya y declaramos que sea una niña muy sabia gloria a Dios aleluya así que que sea muy sabia para que haga papi millonario gloria a Dios ah que tenga el don de cantar eso es una oración, eso es profético porque eso es lo que mi esposa estaba pidiendo al Señor que tenga el don de cantar aleluya, adorar al Señor así que la próxima vez en algunos años si estamos aquí en vida y salud y Cristo no ha venido estará aquí la niña cantando para la gloria del Señor aleluya rápidamente abre su Biblia libro de Lucas Lucas capítulo 1 versículo 39 we worship you Jesus libro de Lucas aleluya capítulo 1 versículo 39 capítulo 1 versículo 39 some of y'all yesterday was like what you got it today amen chapter 1 verse 39 in English amen hoy vamos a predicar full en español así que adiétense aleluya God is good in all the time we thank you Jesus you are great así dice el Señor a través de su palabra en el nombre del Padre del Hijo y la comunión del Espíritu amén en aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacaría y saludó a Elizabeth ya que aconteció que cuando yo Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando dicen amén levanta su mano al cielo desea orar cierra sus ojos cada persona cada mano levantada cada ojo cerrado y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hermosa tarde yo no sé pero yo siento una unción especial y yo creo que aquí hay personas que están sintiendo lo mismo en el Espíritu desde que te levantaste esta mañana Dios comenzó a ministrarte a tu interior de que algo va a suceder contigo en este día y posiblemente hay algunos que tenían preguntas hay algunos que estaban pasando por una temporada difícil una temporada de preguntas te sentías como que nada estaba sucediendo Dios yo oro yo clamo yo te adoro y siento que nada pasa pero hoy el Espíritu Santo te dice prepárate que algo se va a mover dentro de ti viene un un tiempo sobrenatural del Espíritu un desrepente de Dios que va a temblar los cimientos de la cárcel viene libertad viene bendición restauración avivamiento para tu vida en este día toda liberación y todo avivamiento comienza con un sonido y hoy aleluya elevamos nuestra voz alguien tiene que elevar su voz en esta hora y comienza a clamar vamos todos los que están aquí eleve su voz vamos y comienza a clamar al Padre come on elevate a prayer tonight get out of your norm get out of your comfort zone and begin to intercede in the spirit vamos abre su boca vamos que se escuche en la atmósfera cuando tú aleluya comienza a hablar comienza a declarar algo sucede estás embarazando la atmósfera con milagros creativos vamos vamos eleve su voz clama 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 a mí y yo te responderé te dice el Señor y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido vamos algo se tiene que desatar hoy vamos 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 abre esa boca abre esa boca abre esa boca abre esa boca vamos 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 los profetas abre su boca los adoradores abre su boca los pastores los ministros abre su boca en esta tarde y comienza a embarazar la atmósfera con palabras proféticas y declara en el nombre de Jesús hoy salimos de este lugar renovado salimos con fuerza salimos llenos del Espíritu yes Holy Spirit come on get over get over your tiredness vamos aunque estás cansado abre esa boca vamos vamos yo necesito que tú te actives en el Espíritu aquí actívate actívate en el Espíritu activate yourself in the Spirit come on we need war cry necesitamos un grito de guerra un grito de guerra vamos 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 activate 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 en la atmósfera vamos no se puede comenzar a predicar hasta que haya una atmósfera adecuada lista para que esta palabra germine en tu Espíritu come on come on come on come on activate yourself activate yourself yes come on come on sube salabanza sube salabanza sube salabanza sube salabanza yeah 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 come on sube 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 vamos vamos para el próximo nivel para el próximo nivel para el próximo nivel vamos 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 eleva 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 Jesus 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 Cristo te damos la gloria te damos la honra manifiesta tu gloria manifiesta tu gracia manifiesta tu amor manifiesta tu poder es Jesus 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 vamos persiste que estamos ahí persiste 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 esto no se consiste de rutina de palabra de una predicación más vamos tú tienes que aprender entrar en la presencia de Dios y comenzar a animar todo lo que hay en tu espíritu para producir un efecto en lo que Dios quiere que tú hagas ay 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 vamos 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 activa la nube del cielo en esta hora agita la nube agita la nube agita la nube para que llueve en esta casa vamos 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 activa 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 en el espíritu vamos vamos sacuda el cansancio sacuda la pereza sacuda todo lo que estás sintiendo sacudete 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 vamos suéltate suéltate no te quedes callado no te quedes frustrado vamos suelta una alabanza yeah my God my God my God Jesus I feel a prophetic anointing me Jesus come on vamos 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 entra en esa presencia entra en ese contacto con el espíritu Jesus yo digo yo digo algo amado muchas veces nosotros vamos a los servicios y sabes que esto es muchas veces culpa de nosotros mismos nos acostumbramos a ser cristianos de rutina como ya vamos a la iglesia muchos años sabemos y conocemos a la gente ya conocemos las canciones que se van a cantar ya sabemos todo que se va a decir ya sabemos las partes que se van a dar nos acostumbramos de tal manera que no sabemos cuando Dios nos quiere sorprender no sabemos cuando Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros y esto sucede muchas veces cuando nosotros estamos acomodados a acostumbrarnos a experimentar lo mismo en Dios cuando Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros hay un despertar del Espíritu que quiere venir dentro de nuestros corazones y llevarlo a un nuevo nivel de gloria para que nosotros veamos cosas que nunca hemos visto para que experimentemos cosas que nunca hemos experimentado cuántos quieren ver algo nuevo de parte del cielo en esta tarde gente que está cansado de lo común yo lo digo muchas veces nos acostumbramos nos quedamos ahí parados vamos a ver lo que dice el predicador vamos a ver lo que dice ahora lo que este predicadorcito tiene lo que este cantante tiene el culto no está determinado del predicador está determinado por ti te lo puedo comprobar por la Biblia Cristo fue a su propia aldea y no pudo ser ni un milagro ni uno ni uno porque nadie creía en él por la familiaridad nosotros te conocemos ya estamos acostumbrados a verte tú eres hijo de carpintero pero cuando hay hambre por la presencia de Dios mira a mí no me importa si está predicando un niño yo voy a depositar mi fe en lo que Dios está utilizando para ministrarme porque Dios puede usar a cualquier persona para darte una palabra hello Dios puede usar al pastor a los líderes es el problema que como es el pastor es un líder aquí nadie escucha y tienen que venir otros de otros lugares para decirte lo que ya Dios estaba hablando a través del pastor y los líderes alguien que está aquí conmigo en esta hora que están entendiendo Dios puede usar a la jovencita a los jóvenes para darle una palabra tenemos que romper esa mentalidad y dejar que Dios usa al que está a tu lado para ministrarte lo que Dios quiere hablarte no menosprecie lo que Dios está haciendo a través de alguien porque tú no sabes como Dios te puede ministrar y te puede bendecir Dios te va a sorprender mire que está a tu lado y dile Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender siéntate en esta hermosa tarde en este ambiente poderosa si se quedan callados predico tres horas alaba si me ayudan y adoran a Dios estamos aquí hasta que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer no me miren así vamos Dios es bien Aleluya mire la persona que tiene al lado y dile llegó el tiempo de Dios para tu vida si se lo va a decir díselo con autoridad dile llegó el tiempo de Dios para tu vida había un hombre que en un momento dado amado le hicieron una entrevista y le preguntaron por qué tú eres una persona tan exitosa este hombre es multimillonario un hombre muy influyente dentro de una compañía le preguntaron sobre su nivel de éxito y él dice yo te voy a decir algo a ti señor entrevistador la tentación de rendirse siempre será más grande cuando estás a punto de tener éxito él mira a ese hombre a los ojos y le dice sabes que yo te voy a decir que yo tuve tantas tentaciones de rendirme cuando yo estaba a punto de tener éxito cuando tú estás a punto de experimentar algo glorioso en tu vida siempre van a llegar los momentos más difíciles los momentos de cansancio los momentos de desesperación que te van a llevar a un lugar donde tú dices Dios estoy desesperado por ver una contestación por ver algo y cuando estás a punto de desmayar al otro lado te está esperando la bendición más grande de tu vida por eso yo vengo a decirle a alguien en esta poderosa tarde no te rindas todavía que lo que Dios tiene para ti está al otro lado oh my God yo siento la gloria de Dios lo que Dios tiene para ti está al otro lado de tu mal rojo lo que Dios tiene para ti está al otro lado aleluya de la crisis que tú estás experimentando alguien tiene que recibir esta palabra en esta tarde posiblemente tú estás a punto de soltarlo todo y decir Dios quiero salir corriendo pero Dios te dice no enganches los guantes no sueltes lo que yo he puesto en tus manos que al otro lado la bendición que se aproxima será más grande de lo que has sufrido será más grande de lo que has llorado será más grande de lo que has experimentado en dolor alguien diga conmigo lo voy a ver en el nombre de Jesús a veces cuando Dios permite que nos detengamos si hay momentos donde Dios hace pausa eso es lo que David describe en su salmo cada salmo en cual Dios lo tomaba para hablarle una ocasión silenciosa para él crisis persecución él lo llamaba el cela quizá usted ha visto esa palabra cela una pausa cuando Dios detiene el tiempo el momento toma una ocasión para hablarle y ministrarle una palabra y comenzar a crear un espacio para comunicarle algo divino que va a causar que su vida sea transformada para siempre y que dentro de ese silencio y dentro de esa oscuridad él sea preparado para lo próximo que Dios va a ser en su vida my God escucha bien esto cuando Dios te detiene Dios te detiene con el propósito de revelar algo Dios nunca permite que tu vida sea detenida para que te quedes en un silencio continuo lo voy a decir una vez más Dios nunca te detiene para que te quedes en un silencio continuo el propósito de Dios detener tus pasos es porque él te va a revelar lo próximo que él va a hacer contigo tiene que ver una revelación un nivel de entendimiento que te va a dar la capacidad de que tú puedas soportar y poder cuidar lo que Dios te entrega es imposible que Dios te entregue algo que tú no tienes la capacidad de cuidar hello alguien me está entendiendo imposible que Dios te entregue algo que tú no tienes la capacidad de cuidar muchas veces no tenemos entendimiento de lo que estamos orando y cadecemos de sabiduría porque ponemos la necesidad por encima del entendimiento que necesitamos yo puedo decir yo tengo deseo de tener algo en mi vida yo lo quiero Dios pero si Dios dice tú no tienes la capacidad de manejarlo por encima de la necesidad Dios dice si te lo doy no vas a saber cómo cuidarlo y cómo usarlo yo mismo te estoy preparando la cama para que seas destruido para que pierdas tu tiempo para que pierdas lo apreciado que te entrego la palabra es para alguien aquí en esta tarde que posiblemente Dios no te ha contestado tu oración todavía porque está diciendo te capacito primero y te preparo para entonces entregarte lo que me estás pidiendo pero necesito darte la capacidad antes de contestar tu necesidad I could have the necessity I could be like God I want it bad and God won't give it to you Dios no te lo da porque Dios nunca te va a poner en una posición donde vas a terminar en ruinas donde vas a terminar destruyendo una temporada entera que Dios quería utilizar para equiparte y todo lo que tú estás haciendo se atrasa y todo lo que Dios quiere hacer contigo se prolonga porque todavía tú no has tenido un nivel de entendimiento de lo que Dios te está hablando Dios te detiene Dios te pausa Dios te dice quédate ahí momentáneamente Génesis 28 experimentó experimentó Jacob esto se acuerda de la experiencia del ángel cuando él tocó el ángel tocaba el ángel tocaba el extremo de la tierra y nosotros cantamos el corito y era una escalera la que Jacob veía ángeles bajaban ángeles subían pero era la gloria la que Jacob veía mira eso mira mira cuán profundo es la experiencia de Jacob cuán glorioso él estaba expuesto a lo que Dios le estaba ministrando lindo hermosa experiencia pero mira la realidad de lo que Dios quería enseñarle la realidad de lo que Dios quería enseñarle era tú estás en el lugar correcto pero aún no entiende lo que estoy haciendo porque cuando cuando él se despierta él dice Dios estaba aquí pero yo no lo sabía qué triste es que Dios se está moviendo en tu vida y tú no lo sepas ni te das de cuenta ni sepas en realidad qué es lo que Dios quiere hacer en ti porque Jacob estaba corriendo y buscando dónde poder él saciar su necesidad personal y no está no es hasta que tus deseos mueran delante de la presencia de Dios para que los deseos de Dios se cumplan en ti ahí es donde vas a comenzar a recibir iluminación ahora entiendo lo que dijo Job te oídas te había oído más ahora mis ojos te pueden ver ahora entiendo lo que estás haciendo conmigo aún cuando te adoré sacrifiqué puse altares varios altares que simbolizaban mi nivel de comunión contigo y no tenía entendimiento de nada lo que tú me estabas hablando tú puedes estar sentado en la iglesia y no tener nada real un contacto profundo con el eterno Dios quería transformar la mentalidad de Jacob y decirle Jacob yo te voy a llevar a algo mayor y Jacob estaba celebrando y hasta cogió una piedra un guió y dijo esto es nada más ni nada menos que casa de Dios y puerta del cielo y Dios le dijo un momentito Jacob tú ves este lugar yo te voy a volver a traer pero como si ya yo estoy aquí para qué me tienes que volver a traer pastor sabes lo que Dios le dijo yo te voy a volver a traer este lugar pero no hasta que tú hayas hecho lo que yo te he dicho porque muchas veces cometemos el mismo error que cometemos que cometió Jacob él estaba tan contento mira estoy aquí estoy sintiendo algo tan lindo y Dios te dice espérate un momentito esta promesa que está aquí que te estoy revelando esta no es para Jacob esta es para Israel y hasta que tú no te quebrantes en otras palabras cuando tenga la experiencia con el ángel y él te quebrante y él cambie tu nombre por más que tú le das vuelta al lugar al lugar de bendición nunca vas a poder prosperar nunca vas a poder ser bendecido porque el quebrantamiento te da acceso a cosas que Jacob nunca va a lograr tener tienes que convertirte en Israel para que logres tener la bendición que Dios quiere que tú tengas o sea tiene que ser quebrantado por la mano de Dios y tienes que su nombre ser cambiado y transformado para que Dios te traiga al lugar de tu bendición y de tu prosperidad oh my God mira este es el tipo de persona que muchos de nosotros nos convertimos que estamos contentos que Dios nos hable ay mira tú escuchaste lo que Dios me dijo voy a ser profeta tú escuchaste lo que Dios me dijo voy a ser pastor tú escuchaste lo que Dios me dijo voy a ser ministro pero no nos quebrantamos no nos quebrantamos en la presencia de Dios porque Dios dice a pesar de que te hablé necesitas ser formado a lo que yo quiero que tú seas y muchas veces nosotros abrazamos el nombre pero no queremos la formación no queremos el quebrantamiento no queremos el proceso toca a alguien y dile tienes que amar el proceso también tienes que amar el proceso también porque si tú no amas el proceso tú no amas la gloria que Dios te va a entregar lo voy a repetir de nuevo porque cuando Dios te entregue lo que Dios te va a entregar tú sabes cuánto van a hacerte la guerra tú sabes cuánto se van a levantar en tu contra pero tú vas a decir yo tuve que llorar por esto yo tuve que pasar el proceso por esto y como Dios me lo dio nadie ni nada me lo va a poder quitar alguien tiene que levantar esa mano porque Dios te está dando un nivel de resistencia dentro de tu proceso y tú dices porque Dios me está probando tanto es porque lo que Dios te entrega va a ser tan grande que Él no quiere que tú lo suertes Él no quiere que tú alguien tiene que adorarlo en esta hora Dios no quiere que tú lo pierdas eso Él tiene que probar tu nivel de resistencia ahí Él te hace resistir ahí Él te hace confrontar tu ego tu yo porque no hay tú no tienes tú no tienes peor enemigo fuera de ti mismo you don't have a worse enemy outside of yourself ni el ni el diablo te puede atacar como tú te puedes atacar tú mismo se sorprendieron yo lo sé porque muchos de nosotros estamos echándole a la culpa al diablo por algo que nosotros mismos permitimos en nuestra propia vida ay se me fueron la gente aquí ahora estoy diciendo el diablo me está atacando no eres tú que dejaste de orar santo el enemigo se levantó en contra de mi familia de mi matrimonio no es que dejaste de orar por tu matrimonio hello hello no baje la guardia tú tienes que tomar tu posición en Dios y decirle Dios aquí estoy comprometido con tu voluntad yo estoy aquí porque tú me estás moldeando para algo grande me estás moldeando el carácter la mente el corazón el espíritu y ahora que yo estoy aquí yo no puedo abandonar el lugar yo no puedo bajarle a guardia tengo que mantenerme firme como atalaya clamando porque yo sé que Dios a mí me ha procesado para ser resistente lucha Dios siempre te pausa y te detiene para revelarte su deseo interno y muchas veces dentro que estamos siendo quebrantados posiblemente lo que vamos a batallar está muy profundamente internalizado aquí esa es tu batalla esa es mi batalla que yo sé que Dios me llamó tengo llamado grande pero la batalla está aquí la batalla no está en el trabajo la batalla no está en el dinero la batalla está aquí la lucha está aquí yo batallo con mí mismo con mis propias dudas y a veces Dios tiene que llevarte a un lugar donde Él tiene que demostrarte que tu valor en Él es capaz de poder servir en cualquier lugar tu nivel de valor y de honra no está determinado al lugar donde tú estás sino que el lugar donde Dios te mete ahí Él te va a hacer brillar ahí Él te va a hacer iluminar ese lugar el valor mío está donde quiera que Dios me pueda me puede meter en la cárcel me puede meter aleluya el lugar más oscuro y ahí yo voy a brillar porque lo que yo cargo es lo que me da valor lo que yo cargo es lo que va a producir luz alguien me está recibiendo esta palabra en esta tarde dile que está a tu lado lo que tú cargas tiene valor lo que tú cargas tiene valor no sacude alguien y díselo por el espíritu lo que tú cargas tiene valor por eso te pueden meter aleluya en cualquier lugar pueden hablar mal de ti y como quiera Dios te bendice como quiera Dios te levanta como quiera Dios te aleluya te eleva porque el que se humilla Dios lo lo exalta alguien está conmigo en esta poderosa tarde yo creo que aquí hay gente que han sido humillados por la mano de los hombres te han dicho no sirve nada aleluya para nada nunca vas a lograr ver tus sueños pero Dios te dice si puedes brillar desde abajo si puedes brillar en la oscuridad mira tú eres capaz de ser bendecido donde quiera que yo te veta porque tu bendición no está determinado a donde tú estás yo puedo estar en la casa más pequeña y ahí Dios me hará brillar ahí Dios me hará prosperar Dios me hará prosperar delante de aquellos que dicen que Dios no puede bendecirme yo le estoy profetizando una palabra gente aquí que hoy Dios te hará brillar en tu lugar de oscuridad prepárate que hoy los que están viendo tus humillaciones van a ver tu victoria le estoy profetizando a gente en el espíritu levanta que posiblemente han experimentado aleluya un tiempo de atraso y te sientes como que señor porque tú me tienes en esta cárcel como José y a veces Dios permite esto ¿sabes por qué? porque él tiene que transicionar tu don fue en la cárcel donde José dejó de soñar espérate predicador que tú me estás diciendo José en la cárcel dejó de soñar pero comenzó a interpretar los sueños en otras maneras su don se perfeccionó en la cárcel tú le estás diciendo a Dios ¿por qué me trajiste aquí? Dios te dice que te voy a perfeccionar aquí en ese lugar donde nadie te quiere te voy a perfeccionar en ese lugar donde te están haciendo la guerra te voy a perfeccionar voy a perfeccionar tus dones voy a perfeccionar tu ministerio porque es que necesitas un nivel de presión para poder crecer you need that level of pressure to be able to grow oh my God dile que está a tu lado esa presión es necesaria díselo 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 esa presión es necesaria hay ciertos ataques que Dios permite para empujarte al próximo nivel hay ciertos enemigos ciertos goliás que Dios permite para que tú seas elevado es la señal de lo grande de Dios que viene alguien que lo adore en esta hora tú no sabías que ese goliás vino con permiso del cielo ahí sabe es más yo me atrevo a decir que Dios le dijo hey goliás despiérdate que te necesito allí goliás vete al otro lado y yo imagino goliás yo no sé ni porque tengo ganas de pelear con esta gente por hoy como que me levanté con ganas de pelear mira que está a tu lado y le es a propósito y goliás y que con ganas de pelear ay yo no sé como que tengo huelo huelo carne israelita hoy déjame ver y él llegó allí vamos a pelear aquí hoy y imagínate there was no there was no screen roll there was there was no prompter he was in reading of a prompter él salía las palabras de ignorancia él no sabía ni porque él lo estaba diciendo a veces Dios permite enemigos con propósitos y por eso tú no debes de nunca pasarle fractura a nadie tú nunca debes de odiar a nadie que en un momento dado se levantó en tu contra ¿sabes por qué? porque a veces Dios lo permite para limpiar tu corazón porque si tú tienes el fallo más grande de los hombres de Dios es que ellos son elevados con rencor en el corazón yo sé que tú has escuchado si lees la Biblia bien sabes que todo hombre de Dios tuvo un fracaso y era que fue elevado pero su corazón guardaba rencores David tuvo que limpiar su rencor con Saúl el día tuvo que limpiar su corazón con la persecución de Acab y de Jezabel por eso vemos que en el monte Carmelo fuego cayó del cielo pero después dice quítame la vida que no soy mejor que mi padre baby es like God es like baby you gotta clean your heart tú tienes que limpiar tu corazón como es que tú hablas lengua el domingo y el lunes te quiere morir me están entendiendo ahora como es que el lunes cogiste el micrófono y sacudiste todo el mundo danzando y el lunes ay es que no aguanto más Dios te dice limpia tu corazón hijito la razón porque permito que ese enemigo llegue mira me voy más profundo podemos ir más profundo la Biblia dice que Ana mira esto Ana te acuerdas la mamá de Samuel adoraba a Dios y cuando ella adoraba la Biblia dice que ellos subían al templo todos los años que fue la diferencia la Biblia dice que su rival Penila la irritaba y la entristecía porque sería que en este año peculiar ella decide abrir la boca y decirle yo tengo hijos y tú no y ella se entristeció pero Dios lo permitió con el hecho de transformarle el corazón porque mientras el corazón de ella gritaba quiero beber para demostrar la penina que yo puedo Dios le decía no, 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 no tu vientre se te va a quedar cerrado pero cuando ella dijo te voy a dar profeta porque quiero adorarte Dios le abrió el vientre a veces Dios va a utilizar a tus enemigos para revelar como está tu corazón por eso yo le doy gracias a la gente que me han hecho la guerra porque ellos me han ayudado a hacer esto limpiarme el corazón porque cuando tú te limpias el corazón tú puedes mirar a tus enemigos a los ojos y decirle yo como quiera te sigo amando yo como quiera te perdono porque este corazón está limpio yo no puedo aguantar rencores no puedo aguantar heridas porque eso no es parte de mi asignación donde Dios me quiere llevar el odio no puede existir donde Dios me quiere llevar el rencor no puede estar donde Dios me quiere llevar yo no puedo señalar a nadie límpiame el corazón yo siento la gloria de Dios dile el que está a tu lado deja que Dios limpie tu corazón déjalo 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 límpiatelo límpiatelo ese rencor que sientes contra tu mamá tu papá en contra de tu tío en contra de aleluya en contra de la gente que te dieron la espalda límpialo 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 porque hacia donde tu me vas a llevar yo no puedo seguir cargando esto oh my god Jesus el Dios lo detiene y le revela lo que había ahí los próximos amados aleluya voy a terminando ya dame unos 10 minutos lo próximo que tenemos que entender amados es que Dios no solamente te revela lo que hay en ti sino aún te revela que dentro de tu tiempo de oscuridad tu enemigo no te puede hacer daño hay gente David un momento dado dijo Señor elévame sobre la roca más alta que yo porque siento que mis enemigos me están rodeando a veces hay gente que adora por temor a lo que le puede ocurrir tú no has visto esa gente que se meten a la iglesia y buscan a Dios por miedo y después de los par de meses cuando la policía lo deja de persiguir se vuelven tranquilo yo se interpreta el silencio juzcan a Dios cuando el matrimonio se le está rompiendo la esposa o la esposa le dio el besito y dejaron de venir a la iglesia santo cordero déjame seguir predicando estaba con necesidad ay Señor necesito dinero estaba en la iglesia orando el más fiel hasta venía los siete días y la iglesia no estaba abierta solamente cuatro llegó el stimulus check y dejaste de venir a la iglesia se me fueron los amigos aquí ahora estoy predicando we good we good ain't nobody mad at me we good alright let me keep going let me erase that part of the nose cause they really gonna get mad hallelujah Dios quiere que tú entiendas que Él te posicione en un lugar para que tú entiendas que tú no tienes que temer a lo que el enemigo te puede hacer porque cuando Dios te está procesando a la misma vez Él te está protegiendo tú merecías lo que te iba a venir encima y Dios como quiera te guardó el diablo estaba diciendo ay déjame déjame matarlo por lo menos Dios déjame cortarle una pierna una piernita nada más un bracito déjamelo y Dios dice no papá yo necesito los dos brazos necesito las dos piernas necesito las dos orejas lo tengo que proteger porque yo le dije a Él que yo lo iba a procesar si lo vas a lavar a lavarlo ahora levanta esa mano mueve la pierna a largo porque tú sabías que tú merecías la sentencia más mala que Dios te podía dar pero Dios te está protegiendo porque Él tiene su mano sobre ti alguien tiene que decir la mano de Dios está sobre mí para guardarme durante esta pandemia yo viste gente que nunca oraba comenzaron a orar como nunca antes ellos caminaban por todos lados como si había vidrio en el piso no me quiero enfermar varón yo me voy para el cielo si muero yo espero yo espero en Dios ay varón ora por mí para que Dios me fortalezca ¿qué pasó? ay no varón es que yo no me quiero morir ¿qué pasa? tranquilo si llega tu tiempo llega tu tiempo ¿qué tú puedes hacer? tú te puedes morir bebiendo un vaso de agua muchacho pero esta es la realidad llegó el momento donde Dios le dice a Daniel le da una palabra en oración Daniel comienza a orar tres veces al día ¿cuántas veces oró? ¿sabes lo que me impactó? que Daniel oró tres veces al día y él no sabía el ataque que se iba a levantar contra él hay gente que solamente ora cuando viene el ataque viene una guerra por todos lados ven a este demonio en la sopa esta es la pupusa se les revela una malicia mire, mire lo vi ahí sería que y dije mami tú no estás cocinando bien porque vi una malicia ahí Dios te está diciendo mira deja la persecución que tú tienes chico Dios quiere revelarte algo pero tú no puedes esperar que los momentos difíciles lleguen para tú activar lo de Dios en tu vida choca el que está a tu lado y dile no esperes el día malo no díselo con autor y dile no esperes el día malo papá no esperes el día malo comienza a activar lo de Dios en tu vida ahora comienza a buscar su presencia ahora y la Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día y llegó el momento donde los que estaban escucha bien donde los que estaban trabajando en el gobierno con él comenzaron a tener reuniones secretas yo quiero saber me imagino que uno decía yo quiero saber porque Dios bendice a este tipo tanto yo quiero saber porque es que Dios lo honra tanto si porque hay gente que quieren descubrir el secreto de tu fuerza que es lo que te sostiene aun cuando tú no lo merecías y ellos dijeron vamos a hacerle una trampa y Daniel Dios me lo bendiga Dios me lo guarde me voy para mi casa el trabajo se acabó un abrazo mira comemos legumbres fuego se sentó en su casa se postró de rodillas abrió las ventanas señor bendigo el Dios de Israel bendigo a todo este lugar me puedo imaginar Daniel diciendo bendigo a los que están en el trabajo y ellos vamos a buscar una manera para matarlo sabes descubrí algo en este versículo mientras Daniel estaba trabajando nunca atacaron su criterio su reputación en el trabajo porque no atacaron una trampa como le hicieron a José que dijeron mira te contaste con la esposa del rey porque no hicieron eso porque tuvieron que atacar la vida de oración de él lo que lo hacía él fuerte my 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 porque el diablo sabe de donde proviene tu fuerza el enemigo sabe que un hombre y una mujer de rodillas es capaz de mover el cielo al favor de ella el diablo no se quiso levantar entre mira no quiso atacar su trabajo no quiso dañarle el testimonio con mujeres ni con dinero quisieron atacar su vida de oración firmaron el edicto firmaron y dijeron ahora lo tenemos hicieron la trampa y la biblia dice que tomaron a Daniel y lo metieron en el foso de los leones la biblia nunca dice que Daniel se forzó y dice déjame suéltame yo no merezco eso porque el hombre de Dios sabe que Dios lo defiende en todo lugar el hombre de Dios sabe que Dios lo defiende en toda plataforma y mira lo que dice la biblia alguien tiene que saltar un grito aquí porque aquí hay presencia de Dios dile que está a tu lado Dios te va a defender no si se lo va a decir díselo con autoridad Dios te va a defender mira pastor la biblia dice que cuando lo metieron en el foso de los leones el ángel de Dios vino y le cerró la boca a los leones alguien me está escuchando aquí le cerró la boca a los leones pero una pregunta una pregunta la biblia dice que le cerró la boca a los leones la biblia nunca dice que el ángel le quitó la hambre a los leones yo me atrevo a decir que los leones se quedaron con hambre y ellos ahí mirándolo dije si este ángel se mueve de aquí me lo voy a devorar me lo voy a alimentar pero los ángeles estaban ahí en presencia de Daniel ¿sabes por qué? porque tus enemigos aunque te quieran matar se van a quedar con las ganas ay Dios mío ellos deseando matarte ellos deseando destruirte y ellos diciendo quiero hacerlo pero no puedo ¿y por qué? porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende alguien tiene que decir a mí Dios me defiende a mí Dios me defiende tú no sabes predicador como el diablo me quiso detener como me quisieron destruir pero el ángel de Dios el ángel de Dios acampa alguien levanta esa mano arriba porque voy a soltar esta palabra para alguien aquí tú la tienes que querer con tu corazón prepárate que todo lo que se levantó en tu contra va a tener que soportar verte bendecido tú no lo creíste te voy a dar otra oportunidad todo lo que se levantó contra ti en esta temporada que Dios te estaba procesando va a tener que soportar verte bendecido hay demonios que están en tu casa que están ahí a la puerta esperando que tú salgas diciendo hoy la voy a matar hoy lo ataco hoy destruyo su matrimonio y sus hijos pero cuando ellos ven que tú sales con una gloria después de llorar de madrugada de ir meterte en el carro y decirle a Dios tú eres el que guarda de los míos tú eres el que guarda de mi casa el ángel de Dios te está diciendo yo soy el que te defiendo yo soy el que te defiendo ay Dios mío yo siento la gloria de Dios aquí en esta hora Dios te está diciendo yo fui el que te guardé de la misma muerte suéltate ahora que siento a Dios aquí hay gente que Dios está peleando por ellos que Dios te está peleando por ti en el trabajo mientras están tratando de buscar una manera de sacarte Dios te va a favorecer Dios te va a poner en gracia Dios te va a bendecir delante de tus enemigos Dios permite ese nivel de incomunidad porque le está despertando algo en tu espíritu Daniel no sabía lo que venía pero algo se despertó en él a moverse y orar I'm declaring that today God is going to awaken something in your spirit that you know you don't need to wait for temptation to come for trouble to come there's just a spirit of prayer that is going to be activated in you that you're going to pray you're like God I don't even know why I'm just talking in tongues randomly I don't know why I feel God and I gotta step out and go to the bathroom at my job and just pray real quick oh my God yo siento a Dios aquí hay gente aquí que van a sentir un deseo candente de orar como nunca antes van a estar en el trabajo dame el permiso porque tengo que ir al pan un momentito y vas a comenzar a levantar las manos y hablar en lengua y ahí comenzar a aclamar porque Dios te está preparando para lo próximo que viene Dios te está incomodando el espíritu y te está diciendo vamos que hay algo más que voy a hacer contigo y aunque tú sientas la guerra en tu contra no te preocupes porque lo que viene para tu vida esta gloria no hay diablo que la va a poder exterminar no hay diablo que la va a poder detener yo le estoy profetizando a familia a hombres mujeres en esta tarde prepárate que viene una unción que te va a incomodar que te va a decir viene una gloria mayor sacúdete que lo mayor del cielo va a comenzar a operar en ti en tu familia levante esa mano y adore la gloria de Jehová sacude el que está a tu lado y le prepárate para moverte no díselo con autoridad si lees el versículo bien te das de cuenta de algo si te das de cuenta ya María Dios le había hablado en el texto del capítulo 1 ya Dios le dijo eres tú más bendita que todas las mujeres y vas a tener un hijo que se llamara Emanuel Emanuel significa Dios con nosotros y ella le dijo no te tienes que preocupar de cualquier ataque porque la sombra del omnipotente te cubrirá yo voy a hacer que te proteja Dios le habla a José y le dice cuida de ella guárdala yo sé que tú quieres infamarla quieres dejarla secretamente posiblemente no entiende pero lo que ella tiene es producto del Espíritu Santo y Dios le habló a los dos y ellos comenzaron a caminar en obediencia a la palabra de Dios sobre su vida pero después a la distancia Dios le abre un hombre que la Biblia dice que le tocó en suerte ofrecer sacrificio y la Biblia dice que entró Zacarías ofreció el sacrificio y la Biblia dice que el ángel de Dios se le paró a su mano derecha y le dice Zacarías tu oración ha sido escuchada y te voy a dar un hijo y se llamará Juan y tendrás la unción de Elías y él unificará los corazones de los padres con los hijos y preparará un pueblo bien dispuesto ¿cuáles son los requisitos? no pasará navaja de su cabeza ni tendrá aleluya beberá sidra ni vino porque la unción que él carga necesita ser guardada protegida y ustedes son los que yo he elegido para hacerlo la Biblia dice que Zacarías dudó y el ángel le dice vas a quedarte en silencio hasta que el niño nazca por cuanto dudaste en tu corazón no vas a poder participar o sea en el embarazo de tu esposa por tu incredulidad muchas veces el factor más grande del silencio de Dios en nuestra vida es la incredulidad que nosotros tenemos mira que sencillo pero poderoso que lo único que Dios te requiere es que creas Él no te está diciendo tú tienes que ser el súper tú no tienes que ser el pastor el evangelista tú no tienes que ser el profeta lo único que yo necesito es que tú creas muchas veces estamos buscando muchas excusas o muchas explicaciones y Dios lo único que te dice lo único que yo necesito es que tú creas el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el que cree en mí por su interior correrá el río de agua viva el que cree en mí levantarán los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas volarán y no se cansarán correrán y se abatigarán porque han esperado en Jehová si tú crees en Dios si crees Él creen en Él Él creen en su capacidad tú estás diciendo yo sé que tú tienes el poder para hacer lo que yo necesito que tú hagas pero mi fe en ti no es para que tú hagas lo que yo quiero es para que tú hagas lo que tú sabes que tú tienes que hacer alguien me está entendiendo aquí en esta hora tú le estás diciendo a Dios yo te estoy dando a ti la autoridad para que tú hagas lo que tú quieras y muchas veces el factor de porque Dios no hace muchas cosas en nuestra vida es por nuestro nivel de incredulidad somos incrédulos no creemos preferemos creerle al doctor preferemos creerle al psicólogo preferemos creerle al maestro y no le creemos a Dios quien le dio la sabiduría al doctor quien le dio la inteligencia al psicólogo quien le dio la capacidad al maestro si no fue Dios como no confiar en Dios porque queremos alguien tangible nos convertimos como el pueblo de Israel cuando no quería que Dios fuera su rey sino que querían Saúl porque querían alguien que podían ver y el hombre en cual ellos pudieron ver desobedeció a Dios porque no querían que Dios fuera su rey quería un hombre que podía mirar y Dios te está diciendo fe no es lo que tú ves con tus ojos fe es aunque tú no veas nada tú sabes que Dios está ahí estobrando Dios está incomodando gente aquí en esta hora que tenga fe y la Biblia dice escucha bien esto cuando ella subió a la montaña con la palabra Elizabeth quedó embarazada pero la Biblia dice en el capítulo 1 versículo 39 hay teólogos que relatan y declaran que Elizabeth no sintió a Juan moverse por un periodo de seis meses en otras maneras el bebé estaba muerto dentro de su vientre el bebé estaba muerto dentro de ella por seis meses no sentía nada por seis meses no sentía nada tú sabes lo que venir a la iglesia por seis meses y no sentir nada tú sabes lo que orar por seis meses y no sentir nada ella por más que Dios le habló no sentía nada pero déjame decirte algo que lo que Dios le había hablado a María estaba sincronizado con Elizabeth porque acuérdate de algo Jesús es el verbo pero Juan es la voz que clama en el desierto Juan es el que bautiza en agua pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo en el fuego ellos estaban sincronizados en otras maneras lo que estaba en Elizabeth María lo necesitaba y lo que estaba en María Elizabeth lo necesitaba en otras maneras estaba sentada María en su casa yo siento a Dios aquí ahora y de repente algo se sintió desconectado en el Espíritu esperate un momentito lo que estaba en María decía hold up no siento a Juan a la distancia yo siento a Dios aquí alguien tiene que alabarlo y la Biblia dice y se levantó de prisa María tú puedes imaginarte una mujer que está a punto de dar a luz corriendo por una montaña y la Biblia dice que iba de prisa es de prisa alguien se tiene que despertar aquí yo no sé aleluya pero tú tienes que declararle esta palabra es a prisa es a prisa y la Biblia dice que ella subió a prisa a la montaña y ella tocó la puerta cuando tocó la puerta ven brother corriendo yo me puedo imaginar porque la Biblia dice que Elizabeth oyó la salutación si la oyó ella no fue el que abrió la puerta yo me imagino que Zacarías abrió la puerta así que porque era mudo ten cuidado con los mudos que te abren las puertas ay Dios mío porque posiblemente la introducción no va a ser la que tú quieras hello y la Biblia dice que escuchó la salutación Elizabeth cuando la saludó la Biblia dice que el vientre de Elizabeth comenzó a moverse tú no me estás escuchando todavía cuando la saludó el vientre oh my God yo siento la gloria de Dios hay una unción que se está moviendo aquí hay gente que se van a activar en esta tarde sabes cuando yo sé que posiblemente estás pasando por esto yo estaba en Puerto Rico mi familia vive por allá por Fajardo en la montaña y yo tenía un carro rentado y sabes que esos carros a veces los nuevos la pensión es nueva tú sincronizas el celular con el carro ¿verdad? ¿cuántos lo han hecho? posiblemente el tuyo que está más avanzado que el mío y tú tienes la habilidad de sincronizar tu celular con el carro pero sabes que mi abuela me llamó y yo entré para dentro de la casa y yo me acuerdo que yo tenía la canción de Cristín de Clario encendía en el carro a tojen de él iglesia y se escuchaba eso retumbando y de repente yo me bajé del carro con el celular en el bolsillo y estoy caminando y cada vez que yo me distanciaba hacía como Cristín de Clario parecía aleluya que estaba cantando en la bañera no se escuchaba bien y yo decía ¿qué está pasando? y mi abuela me decía mira una señora anciana ya mayor de edad me decía lo que pasa es que tú estás lejos del carro en otras maneras la distancia prohibía la conexión cuando más lejos ella estaba no había conexión pero cuando María se acercó a Elizabeth la conexión volvió a enlazarse y lo que estaba muerto dentro de ella comenzó a coger vida oh my God levántate y no solamente que cogió vida sino que la Biblia dice que fue llena del Espíritu Santo al que levante esa mano arriba dile al que está a tu lado prepárate para ser lleno prepárate para ser lleno lleno de fuerza lleno de autoridad lo que estaba lejos se vuelve a conectar vuelve a coger conexión yo no sé si alguien está recibiendo esto pero hoy Dios que conéctate 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 diré que está a tu lado conéctate 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 vas a coger vida lo que tú no habías sentido en mucho tiempo lo vas a sentir o alguien que lo adora en esta hora alguien que se ponga sobre su pie y le diga deprisa voy a correr a la montaña y a conectarme una vez más antes de aquí cuando ellos se conectaron lo que estaba muerto cogió vida mira el que está a tu lado si nos unimos algo va a suceder tómate de la mano del que está a tu lado tómalo de la mano dile vamos a unirnos que algo se va a prender aquí algo se va a conectar con el Espíritu yo siento aquí que hay familias que se están tomando de la mano matrimonio que se están tomando de la mano jóvenes que se están tomando de las manos y hoy el Espíritu Santo está haciendo una conexión en el Espíritu aquí hay gente que algo se le está despertando por dentro algo se está moviendo dentro de tu interior algo se está activando en tu Espíritu vamos cierra tus ojos y comienza a orar porque hoy Dios está trayendo un despertar a tu vida espiritual lo que no estaba conectado hoy se conecta hay gente aquí que hace tiempo dejaron de orar hace tiempo ya no hablan lengua ya no sienten a Dios ya como que no le importa si la presencia los toca o no los toca pero hoy el Espíritu Santo viene a traer un despertar en tu interior hoy el Espíritu Santo viene a traer un despertar en tu interior Espíritu Santo de Dios que tú desciende desciende derrama tu gloria desciende yo estoy clamando en esta hermosa hora que hoy tal como María cuando se conectó con Elizabeth hoy yo declaro que sea lleno y esta llenura va a producir cambios en ti lo que hace tiempo no habías sentido lo que hace tiempo habías sentido que estaba muerto dentro de ti gente que sentían la mortandad la pereza el cansancio sentían una guerra en su interior hoy el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo en tu vida Él va a sanar Él va a libertar Él te hará es recapacitar este es el momento del cielo para contigo cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo es conmigo que tú estás tratando que tú estás tratando que tú estás tratando en mi